Recuerden que acá también es peligroso porque estáis con la mano. No, 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 no. Este es especial porque le monta cada rato. Bueno, no el toro. Bueno, al extra. Le vamos a contar, ¿eh? A ver. Música. Una. Dos. Tatro. Y eso que son amigos, ¿eh? ¡34! Oh, sí, se levantó. Sí. Pensé que se había quedado abajo, güey. A ver. 34, 43. 63, 73.